A la leve, a la leve, a la leve, a la leve, inspirado en una canción Yo me di cuenta que no eras mi amor, no fue culpa mía, sino de tu error Al quererme cambiar por otro mejor Yo no soy millonario, solo en el amor Y dinero no tengo, nada, nada más te puedo dar Me decía, papito, no te podré olvidar Y al darme cuenta, fueron mentiras, nada más Lo dijiste una vez, nunca más, nunca más Lo dijiste una vez, no lo vuelvo a hacer más Ay, que eres muy bien, que llevo Papito lindo ya me decía, todos los días por la madrugada Ay, tú eres la vida mía, y resultaste una malvada Yo no soy millonario, solo en el amor Yo no soy millonario, solo en el amor Ay, bendita ilusión, tú fuiste dueña de mi corazón Yo no te guardo rencor, sigue tu camino, oye con tu traición Yo no soy millonario, solo en el amor Yo no soy millonario, solo en el amor Pero que mala, 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 mala fuiste conmigo Y mala fuiste con él, y es por eso que te digo Oye, que nadie te va a arreconque Yo no soy millonario, solo en el amor Yo no soy millonario, solo en el amor Pero que millonario, que millonario no soy Y es por eso nena linda, que en el amor yo sí te doy Yo no soy millonario, solo en el amor Ay, solo en el amor Yo no soy millonario, solo en el amor Minoario, solo en el amor Oh, ay Música Millonario soy, no soy millonario Y es por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Millonario soy, no soy millonario Querer, 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 querer a esa mujer, ahí por su mal proceder Millonario soy, no soy millonario Pero que siempre busca billetes, pero billetes por acá Millonario soy, no soy millonario Oye, querer, querer, querer a esa mujer, ahí por su mal proceder Música